Transformación digital Hoy hablaremos respecto a la transformación digital aplicado en la Administración Pública Estatal. Para empezar, definiremos qué es transformación digital. Este es el proceso continuo, disruptivo, estratégico y de cambio cultural que se sustenta en el uso intensivo de las tecnologías digitales, sistematización y análisis de datos para generar efectos económicos, sociales y de valor para las personas. En el Perú, mediante Decreto Supremo 033-2018-PCM, se crea GOP.PE, la Plataforma Digital Única para Orientación al Ciudadano. La Secretaría de Gobierno Digital la crea con la finalidad de que ésta pueda centralizar los servicios digitales del Estado. En esta plataforma, se encontrará la información de manera sistematizada y bajo un diseño estándar común. Se considera que ésta es el único punto de contacto digital del Estado peruano con los ciudadanos, basado en una experiencia sencilla, consistente e intuitiva de acceso a información institucional, trámites y servicios públicos digitales. En GOP.PE encontraremos información de trámites y servicios para ciudadanos y público especializado, noticias, normas legales y publicaciones de las distintas entidades del Estado, información sobre el Estado peruano en general. Al ingresar al portal, en la parte central aparecen trámites y servicios más visitados. En este encontraremos consulta de RUC, Seguro Integral de Salud, SIS, emitir recibo por honorarios profesionales, entre otros. Aquello muestra, pues, un diseño profesional que ofrece en primer término aquellos servicios que los usuarios más demandan. Además, GOP.PE puede vincular y redirigir hacia sitios externos en caso que sea necesario para completar una tarea. Por ejemplo, en la página de renovación de DNI, hay un enlace hacia la plataforma de pago www.pagalo.pe. Ante la pandemia del COVID-19, fue más que necesario acelerar el proceso de transformación digital. En este contexto, el uso de tecnología fue crucial, no solo para la continuidad de los negocios, sino también para posibilitar la conexión humana. Según Gastón de Zabaleta, gerente general de Oracle, en el Perú, la pandemia trajo consigo una oportunidad de dinamizar la innovación mediante el aprovisionamiento y la modernización de aplicaciones y herramientas capaces de soportar nuevas plataformas ágiles. Los primeros pasos deben enfocarse en fomentar la cultura digital y entender que la transformación digital representa procesos. Por este motivo, es indispensable empezar por identificar cuáles son las áreas que hay que transformar o intervenir con mayor urgencia, dependiendo del objetivo. En el Perú, contamos con entidades que han logrado un gran nivel de digitalización, como por ejemplo, SUNAT, RENIEC y Migraciones, para los servicios de emisión de pasaporte electrónico. Asimismo, cabe resaltar que la transformación digital se da en base a cuatro ejes. Empoderamiento de los empleados. Se basa en que procesos de adopción de nuevas tecnologías se realicen, así como de transformación cultural en la era digital. Cabe mencionar que es deber de la organización facilitar el desarrollo de estos a sus colaboradores. Digitalización para la eficiencia. Un alto componente tecnológico aplicado en todos los procesos del negocio hace que se ahorren tiempo y recursos. Transformación de productos y servicios. Los productos y servicios ofrecidos deben estar en constante evaluación y evolución para identificar las oportunidades de mejora y no quedar obsoletos y o desfasados. Conexión con los clientes. Aquello implica conocer mejor a los usuarios o clientes para poder brindarles mejores productos o servicios que solucionen sus necesidades.